...ideal para conectar con Mónica Aldehuela, porque si hablábamos antes de que hoy se celebra el Día Europeo de la Música, hoy también es el Día del Yoga. Y ahí está Mónica. Vamos a ponernos en situación, vamos a tranquilizarnos un poco, a relajarnos. ¿No, Mónica? Ay, yo estoy yendo dormida, porque es que he llegado y me he encontrado a Mila tocando el Han. Buenas tardes, Mila. Hola, ¿qué tal? Buena. Sigue, sigue. Está tocando el Han porque me decía Alfredo que muchas veces, mientras da las clases de yoga, pues claro, toca este instrumento y ya pues partida doble. Claro. Lo estáis escuchando, ¿no? Sí, 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 sí. Una maravilla. Bueno, así vamos a empezar y así empezamos nosotros a celebrar este Día Mundial del Yoga, pero hoy hemos venido a hablar del yoga aéreo. Cuéntanos, Mila, ¿qué es el yoga aéreo? Buenas, buenas tardes. Gracias por venir de nuevo aquí y nada, feliz Día del Yoga. Pues nada, el yoga aéreo es una modalidad realmente que se inventó hace poco tiempo relativamente y llegó a España hace un poco más de 10 años. Y yo fui una privilegiada porque, bueno, conecté con el columpio. El columpio es una herramienta maravillosa simplemente para practicar yoga. Es una herramienta que la utilizamos para practicar yoga. A la gente le encanta, a la gente que le gusta ponerse boca abajo sobre todo, le encanta. Y es una forma muy chula también de que personas que quizás piensan que el yoga es algo muy parado, a lo mejor demasiado meditativo, y quizás ese tipo de yoga a lo mejor no le gusta mucho, podemos endulzarles un poquito, engañarles de buena forma yógica para que se adentren en el mundo del yoga por medio del yoga aéreo. Porque es una herramienta alucinante. Y si queréis, pues, os enseño un poquito lo que se puede hacer con el columpio. Claro que sí. Nos ponemos de pie. La gente que viene aquí a hacer yoga porque dais distintos tipos, distintas disciplinas, ¿se anima con el columpio? Sí, mira, por ejemplo, el columpio es una herramienta, como he dicho antes, con la que hacemos jata yoga o vinyasa, que son movimientos enlazados. La herramienta del columpio. El columpio tiene dos partes fundamentales, como veis, estas que son los estribos, que tenemos dos estribos, que son dos estribos porque tenemos dos manos y dos pies, ¿vale? Y luego tenemos el columpio, que el columpio es una maca, ¿vale?, que la utilizamos desde diferentes alturas. El columpio de yoga aéreo no se debe de confundir con las telas acrobáticas ni con las acrobacias. No tiene nada que ver hacer yoga aéreo con hacer acrobacias de telas, por ejemplo. Porque mucha gente a lo mejor me llama, me dice, ah, yo quiero hacer telas de acrobacias. Digo, no, no. O sea, yoga aéreo es, hacemos yoga con un columpio, con la herramienta del columpio. A mí lo que me gusta del yoga aéreo es que combinamos suelo con tierra y nos ayuda a hacer muchas posturas que la tierra nos cuesta. Por ejemplo, las inmersiones. ¿Puedo usar algo sencillito? Y si queréis luego os muestro alguna inmersión también para que lo veáis. Claro, que si habrá algo para iniciarnos. Para iniciar, pues simplemente podemos sentarnos delante del columpio, ¿vale? Con nuestras piernas cruzadas, nos colocaríamos los brazos detrás. Esto sería como más, un poquito más armónico. Y poquito a poco la tela la cogeríamos y podríamos bajar despacito hacia atrás, ¿vale? Nos colocaríamos la tela a la altura del pecho y simplemente nuestras manos detrás de nuestra cabeza. Aquí nos ajustamos bien el columpio y podemos hasta cambiar el posicionamiento de nuestras piernas. Vale, aquí estamos súper a gusto. Aquí estaríamos haciendo una combinación de madyasana, la postura del pez, con barakodasana, la postura del zapatero. Aquí abríamos muchísimo el pecho y abrimos también nuestra cadera. Simplemente podríamos mantener aquí o podríamos hacer otra combinación de posición girando, ¿vale? ¿Esto qué nos aporta, Mila? Bueno, lo primero que nos aporta al principio el columpio es que empezamos a ser niños otra vez. Y empezamos a tener ilusión, vemos que somos capaces de hacer cosas, nos animamos, nos animamos. Y, bueno, pues, por ejemplo, el columpio nos beneficia principalmente por la elongación de la espalda. Solemos tener casi siempre, todas las personas, muchos problemas de espalda, ¿no? Entonces, el columpio lo que nos da un poco es, nos ayuda a las vértebras a descomprimir las vértebras. También nos ayuda, sobre todo, a hacer extensiones de espalda o arcos de espalda. Los arcos de espalda, en jata yoga, en yoga, son bastante complicados de hacer, pero aquí se puede hacer de forma muy fácil. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, tienes que tener que hacerlo todo muy fácil, pero esto luego hay que probarlo. Sí, pues, cuando queráis, estáis invitados a probar yoga aéreo, que estoy todo julio, porque en agosto me voy de vacaciones. Pero también se necesitan, ¿no? Sí, voy a mostraros si queréis otra un poquito, alguna postura un poquito más alta. A ver, esto iría todo despacito, es una hora y cuarto, se hace una pequeña meditación al principio, que también la podemos hacer dentro del columpio. Y tiene una estructura que el columpio va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y luego al final tiene una parte de inmersión total, que ahora voy a invertirme para que me veáis. Y luego al final otra parte de relajación, que me meto dentro del columpio y me tumbo, que está muy chulo. Vamos a ver la inmersión. Venga, vamos a ver la inmersión. Vámonos. Aquí subiríamos el columpio hacia arriba, ¿vale? Uno. Alfredo, tú la primera postura te atreverías, ¿sí, no? La primera sí. Con mascarilla dentro de la piscina. ¿Y no? ¿Cómo te vas a caer dentro de la piscina, Alfredo? No. Vale, voy a entrar hacia atrás. Entonces, me colocaría de puntilla, colocaría mi tela detrás de mi cadera, en la cintura nunca, porque si no, ahí no. Es muy incómodo y nos podemos hacer daño. Siempre buscamos como el hueso. Poquito a poco, voy y iré hacia atrás. Pasaría las piernas, primero aquí, dedo gordo con dedo gordo. Y aquí estaríamos totalmente en seguridad. Y ya iríamos hacia abajo. Hola, hola, hola. Y ya lo tenemos. Alfredo, ahí sí que te veo. Y ya estaríamos súper guay. Aquí sí que... Esa es la postura del murciélago. Es una elongación de espalda bestial, una libertad y es una pasada. Y ahí te dan ganas de quedarte, ¿no? Sí, sí. Es una pasada. Aquí es una maravilla. Luego, si quieres, yo os cuelgo. La gente que viene y prueba esto, ¿qué te dice luego? La primera vez que prueban el columpio, yo siempre le hago como una pequeña pruebecilla de 20 minutos, en el cual hacen una iniciación. O sea, pensaba que me ibas a decir 20 minutos así y digo... Vale, subo despacio. Ahora aquí despacito, subo y siempre una contrapostura. Hay que tener cuidado también con las posturas, imagino. Sí, con la subida y hacerlo despacio, todo eso y subir despacito. Me decías que te he cortado, que primero haces una prueba de 20 minutitos. O sea, una persona que sea la primera vez que viene a una clase de yoga aéreo nunca viene con el grupo directamente. Siempre viene conmigo unos 20 minutitos o media hora antes. Entonces, yo le enseño cómo se coloca el columpio y cómo pueden entrar posturas básicas hacia adelante y hacia atrás. De forma que cuando el alumno ya viene, ya está perfectamente preparado para las cositas que pueden resultarle más... A lo mejor que le den un poquillo más de miedo, pues enseguida se lo voy a solventar yo en esa media orilla. Hay cositas muy básicas, pues eso, levantarte con cuidadito, despacito y todo eso. Pero a la gente le suele... encanta. ¿Qué voy a decir yo? Pues muchas gracias, Mila. A vosotros, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Bueno, Alfredo, nosotros nos vamos a quedar aquí, que ya es nuestra última conexión y celebramos este día, ¿no? Sí, dale gracias. Y si se me da bien, pues otro día, en vez de que llegue Mila a explicárnoslo, pues ya lo explico yo. Dale gracias al reloj, que no tenemos tiempo, que si no te hacía ponerte en la postura esa del murciélago, a ver cómo lo hacías. Que ya nos vamos conociendo. ¿Cómo, cómo? Que lo iba a hacer. ¿Que lo íbamos a hacer? Pero si nos hemos quedado sin tiempo. Ah, vale, 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 ya te entiendo. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.